Es muy contento estar en este departamento del este tucumano, del departamento Leal en Villa Fiat, en la comuna de Quilmes los Sueldos, con esta multitud, donde todo el departamento ha venido acá a Villa Fiat y hemos podido juntarnos los tucumanos, los tucumanos que vivimos en el este, los tucumanos que viven en Leal, los compañeros militantes de cada una de las 12 comunas, los compañeros comisionados, el compañero legislador Daniel Herrera, el compañero legislador Tano Alfaro y la verdad que muy contento y nuestro compromiso es con el pueblo de la provincia, nuestro compromiso es con el interior, nuestro compromiso es con San Miguel de Tucumán, pero fundamentalmente nuestro compromiso es con cada una de las familias que viven en esta bendita tierra tucumana. La verdad que muy contento, el pueblo está presente, dijo a los precandidatos presentes, la verdad que agradezco a los 12 excomisionados, al departamento de la ciudad de Bellavista que nos ha acompañado, los concejales, toda la fuerza viva, los excomisionados, todos los lemas que han participado en 2015 están presentes. En conclusión, el peronismo está en Leales unidos. La verdad, la verdad que es multitudinario acto y sobre todo el peronismo unido de departamentos Leales jamás será vencido. La verdad que hoy, con el legislador Herrera, queremos organizar este acto para todo el departamento y hoy recibirlo a nuestros candidatos es un orgullo para Kirchner y los sueldos. No hay duda que esta lista de diputados nacionales que tengo el honor de encabezar va a ganar a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque es la única manera de ponerle un freno al gobierno nacional. Por eso, gracias al departamento Leales, gracias a Daniel Herrera y gracias a cada una de las familias que hoy nos acompañaron.